La madrugada de este 29 de junio se registró un incendio al interior del Palacio Municipal de Naucalpan. Según informaron las autoridades locales, el saldo solo fue de algunos daños materiales. El titular de Protección Civil, Moisés Minkini Matilde, informó que el reporte sobre la emergencia lo abrieron a las 4.24 horas, activando de inmediato dos unidades con seis bomberos que se encargarían de la situación. Al llegar a la explanada, ingresaron al inmueble municipal para apagar las llamas registradas en el interior de las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, y el humo alcanzó el área de la Presidencia Municipal, ambas ubicadas en el primer piso. El incendio provenía del tablero de control de energía eléctrica que se encuentra en el interior de la Secretaría, agregaron las autoridades municipales, lo que causó daños en la parte del mobiliario de esa oficina.